Hello, hello mis amores, bienvenidos una vez más, súper contenta de tenerlos aquí en este reto India Fitness Abdomen Plano. Seguimos trabajando, recuerda que mi faja está disponible en mi página web www.indiafitnessfl.com En este reto estamos utilizando una faja todo el día para moldear nuestra cintura y de esta forma aplanar nuestro abdomen. Única y exclusivamente nos estamos quitando la faja solamente cuando vamos a hacer la rutina de ejercicio. Entonces, bueno mis amores, arrancamos con la rutina del día de hoy. Tengo temporizador, todos los ejercicios que vamos a realizar el día de hoy son durante 30 segundos cada ejercicio. Yo lo tengo aquí ready y entonces arrancamos. Empezamos con el primer ejercicio. Observa, vas a colocar la silla acá a un costado. Piernas estiradas y va al frente. Regresa, al frente y regresa. Perfecto, entonces voy a colocar el temporizador y arrancamos. 30 segundos, listo, vamos. Vamos, dale. Dale que tú puedes. Vamos, dale. Dale, 30 segundos no es nada. Vámonos. Arriba, 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 dale. Vamos, vamos. Arriba. Seguimos. Dale. Seguimos. Y listo, ok. El segundo set de este ejercicio. Y arrancamos nuevamente. Nos vamos entonces. Arriba, dale. Vamos, vamos que tú puedes, dale. No te rindas. No te rindas. Vamos, arriba, arriba, arriba. Dale, dale que sí se puede. Queda menos. Queda menos. Vamos, siente cómo trabaja ese abdominal. Y listo, ok. Detenemos acá. Ok. Para nuestro siguiente ejercicio, ¿qué vas a realizar? Voy a poner la silla de lado para que observes muy bien lo que voy a realizar. Aquí. Pierna al frente. Espalda totalmente recta. Y vas a subirla aquí. Regresa, sube. Y luego la otra. Entonces, arrancamos. 30 segundos. Vámonos. Uno. Sujétate muy bien. Dos. Dale. Seguimos. Seguimos. Vamos. Uh-huh. Aprieta. Dale. Dale que sí se puede. Vamos. Queda menos. Queda menos. Seguimos. Uh-huh. Epa. Ok. Nos vamos con la otra pierna. Y nos vamos arriba. Listo. Arriba. Vamos. Vamos. Seguimos. Seguimos. Reto 21 días. Abdomen plano. Si se puede. Ay, ay, ay. Trabajando duro. Trabajando duro. Queda menos. Queda menos. Vamos. Vamos que queda menos. Uh. Ok. Suéltalo. Regresamos nuevamente. Con la pierna con la que iniciamos. 30 segundos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Arriba. Dale. Vamos. Tú puedes. Sí se puede. Dale. Dale. Vamos. Queda menos. Queda menos. Au. Duele, duele. Duele. Poquito, poquito. Mira, ya casi, ya casi llegamos. Ya casi llegamos. Uno más. Uh. Chévere. Ok. Regresamos con la otra pierna. Vámonos. Arriba. Dale. Vamos. 30 segundos no es nada. Dale. Dedica este tiempito para ti. Qué rico. Vamos. Trabajando ese abdominal bajo, este malvado chicho de aquí. Lo odiamos. Vamos. Arriba. Queda menos. Queda menos. Uh. Queda poco, queda poco, queda poco. Dos. Y uno. Ok. Terminamos acá. Vamos a trabajar a una sola pierna. Aquí, mira. Observa. Aquí. Aquí. Puedes sostenerte. Aquí. Aquí. Ok. Arrancamos entonces. Y. Nos vamos arriba. Vamos. Dale. Vamos. Dale. Vamos. Ay, 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 ay. Trabajando, trabajando. Uh. Qué rico, gente. Qué rico, gente. Así es. Seguimos. Reto abdomen plan. Fácil. En casa. Vamos. Queda menos. Vámonos. Uh. Ok. Cambiamos entonces. al segundo. Vámonos. Uno, dos y tres. Arriba. Vamos. Vamos. Arriba, arriba. Que sí se puede. Sí se puede. Vamos. Qué rico. Quemando. Quemando. Dale. Vamos. Mira, queda menos. Queda menos. Queda menos. Ok. Suéltalo. Regresamos nuevamente con la otra pierna. Ya estamos casi terminando. Un set más y ya casi terminamos. Vámonos. Arriba. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Que tú puedes. Vamos. Vamos que tú puedes. Vale. Seguimos. Seguimos. Uh. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Vamos. Suéltalo. Ok. Regresamos con esta pierna y nos queda un ejercicio más para culminar con nuestra rutina del día de hoy. Y nos vamos arriba. Y nos vamos arriba. Vamos. Dale. Sigue. Vamos. Aprieta. 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 Mira qué rico. Aprieta el abdominal. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué? Yo no hago una rutina completa en el piso. Recuerden que yo tuve cesárea y por eso es que yo hago este tipo de rutina. Ok. Terminamos. Ok. Para finalizar, observa lo que vas a hacer. Pierna va a ir arriba y los brazos van adentro. Observa. Aquí. Arriba. Y aquí. Derechito. Cuerpo derechito. Y nos vamos aquí. Uno a uno. Ok. Entonces, vámonos con 30 segundos. Vámonos. Vamos. Dale. Que sí se puede. Yo hago esta variación de ejercicio. Puesto que todavía por el tema de mi cesárea no puedo hacer tanto esfuerzo, tanta presión en el área abdominal. Pero esta es una alternativa donde trabajan los abdominales. Uf. Ok. Me tengo un set más y acabamos con la rutina del día de hoy. Vámonos entonces arriba. Uno, dos y tres. Nos fuimos. Vamos. 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 30 segundos. Dale. Seguimos. Ya casi. Quedó menos. Uf. Mire, gente. No hay excusas. Ustedes me ven aquí. Que yo estoy haciendo la rutina. Y terminamos. Vámonos. Hueva. Hueva, hueva. Ustedes me ven aquí. Que yo estoy haciendo la rutina. Pero les voy a mostrar dónde está Luca. Luca yo lo tengo aquí. Mira, Luca está durmiendo aquí. Él se quedó dormido allí. Él no quería. Mira, te lo voy a mostrar. Observa. Luca no quería dormir en su cuna y yo dije, no, yo tengo que grabar, yo tengo que hacer la rutina del día de hoy y aquí estoy presente con ustedes. Así que a todas esas mamis, mi recomendación, espera que tu bebé se duerma, pones música bajito volumen. Mira, haces la rutina como la acabo de hacer yo acá. 15 minutos de rutina, rico, sabroso. Así que no hay excusas, mis amores. Vamos a trabajar. Seguimos con este reto 21 días abdomen plano.